Sábado, junio 6 al 7 de 2014, estudio semanal Rastafari número 37, la lectura titulada Envía, repasaremos la porción que le corresponde a la lectura dentro del Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo número 3, verso 7, finalizando con el cuarto capítulo, verso número 1, y dice Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeráis, si escucharan, si oyeran hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurecer nuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me enemistes con esta generación, y dije, siempre divagan ellos de corazón. Y no han conocido mis caminos, juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeráis hoy su voz, si oyeran hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés habían oído, provocaron, aunque no todos. Más, con cuáles estuvo enojado cuarenta años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Entonces, no vamos a agregar mucho a esto, nomás, es obvio, si escucharan el Espíritu Santo, y no endureciéramos nuestros corazones, entendiéramos que Rastafari es la completa verdad. Y aquellos que, que se dicen, llamar Rastafari, si, si, si en fe hemos recibido ese, ese, esa llamada, entonces debemos de continuar hasta el final. Como dice aquí, que dice, con tal que conservemos firme hasta el fin, el principio de nuestra confianza, pero en esta vida crecemos aprendiendo y meditando en la, en la palabra de nuestro Dios, Rastafari. Y, y continuamos hasta el fin, pero dejándonos de, de las maneras en las que tal vez iniciamos nuestra, nuestra fe a Rastafari, que no son correctas. Entonces, en Jesús Cristo existe el verdadero Rastafari en espíritu y en verdad, y, y pedimos que consideren esto, siendo que no debemos tomar el nombre de nuestro Padre Dios en vano. Y para los, 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 um, demás que tal vez no hay, no hay, no hayan sido llamados a Rastafari, um, no es decir que con el tiempo se demuestren ser en espíritu y en verdad, verdadero Rastafari. Um, en muchos casos, um, superando los clamos de, de aquellos que pretenden ser y no lo son. A estos les consideramos, les pidiéramos que escucharan Y que no se aparten del Espíritu Santo Las cosas cambian, la verdad se manifiesta en perfección Y en estos tiempos en la forma de Rastafari, el rey de reyes de Etiopía Jalí Zelacio I Damos gracias a todos por escuchar